Otra artista se llama Fernando Botero. Es de Medellín, Colombia. Cuando él tenía 16 años, tenía su un hombre espectáculo en Bogata. Su tiene dos hermanos. Su tipo de arte es boterismo. Boterismo es cuando tamaño es exagerado. Fue influido por Diego Rivera. Botero pasó más de su vida pintaba obras de arte y estudiaba en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¡Está la viva! Mi obra favorita es el baile en Colombia porque usa color rojo. Es mi color favorita. Botero es muy importante porque no es un artista básico. No es una viva. Ahora vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el canal! ¡Suscríbete al canal!